El Ministerio de Educación continúa socializando la campaña Más Unidos, Más Protegidos, iniciativa que permite organizar acciones con otras instituciones para enfrentar y prevenir situaciones de violencia en el entorno escolar. Esto como parte de las acciones emprendidas para enfrentar el reciente caso de denuncias por violencia sexual en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, en el que hasta el momento suman tres las personas detenidas. Todas las acciones que estamos implementando en este momento son parte de un conjunto de protocolos de acción que tiene levantado el Ministerio de Educación y que también, y lo debo mencionar muy claramente, en estos cuatro meses y un poco más que tenemos a cargo del Ministerio, nos hemos encargado de remozar algunos de ellos, algunos de los protocolos, mirar el compromiso que tienen las autoridades educativas frente a los actos de violencia en cualquier dimensión que existan en nuestras aulas. De acuerdo a las autoridades se trabaja constantemente en el cumplimiento de las acciones enmarcadas en la política de protección de derechos de los menores, dentro del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, Más Unidos, Más Protegidos. La generación de protocolos de actuación. Los protocolos de actuación van en dos direcciones. Por un lado, digamos, cuando alguien, como en este caso, digamos, si hubo una información del DESE que fue registrada en mayo, a finales de mayo, el 30 de mayo, el protocolo establece claramente la ruta de actuación. En este caso tenía que haberse judicializado, estamos hablando de una denuncia. Entonces, tiene que intervenir el sistema jurisdiccional. La autoridad educativa tiene toda la facultad como autoridad educativa de llevarle esto al sistema de justicia. El protocolo establece cómo debe ser llevado este elemento. A nivel nacional, los departamentos de Consejería Estudiantil DESE fortalecen las rutas y protocolos de acción del programa Más Unidos, Más Protegidos, con el propósito de frenar la violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.